hola bienvenidos a otro vídeo ahora estamos en una parte turística hemos venido a las niagras las cataratas de la niagra verdad aquí estamos los tres chiflados y aquí estamos en el mero centro de las niagras miren les voy a enseñar es un día bien bien bonito soleado está haciendo una brisa rica y pues ya está lleno aquí les voy a enseñar aquí está así el ambiente aquí en las niagras las cataratas de las niagras bien está bien bonito ahorita quiero ver para abajo son las niagras verdad para allá y hacia allá vamos así es que vamos a caminar aquí ahora nos tardamos bastante tiempo en llegar nos tardamos como tres horas en llegar estar de que te lleno nos acabamos de parquear y nos quedamos un poquito lejos en el sentido del parqueo porque es el mero centro centro para abajo como ven hay tráfico pero si aquí estamos ya hace tiempo que no venimos varios años que no venimos aquí a las niagras cuántos años tenemos de no venir sí como tenemos como cinco años de no venir y y eso está lleno aquí hay bastantes atracciones como ven como ven aquí hay bastantes atracciones por cada estas atracciones se paga el precio depende en cual atracciones quiere ir uno pero bueno para ir a ver las niagras es gratis bueno en sí se paga porque se paga para parquear pero en sí para ver las velas no se paga por cada estas atracciones está en su vida pero lo que tenemos que decir que es muy preocupante sí y y Allá a la distancia de las diágaras Así es que voy a cortar ahorita Y ya cuando lleguemos allá voy a comenzar el video otra vez Pero así está el ambiente, miren De abajo Bueno, aquí ya estamos Ya llegamos a las diágaras Y hay un gran poco de gente Así, sí, otra nota es que Este es fin de semana largo Porque mañana, julio primero, es día de Canadá Pero al otro lado, les voy a enseñar aquí Yo creo que quieren ver la belleza de las diágaras Y no mi granjeta, mi gran hocico Así que les voy a enseñar aquí Miren Al otro lado allá Es los Estados Unidos Y allá aún el puente que está allá Donde ven allá Aquí el puente Son carros que se van cruzando los Estados Unidos Hay una gran cola para cruzando los Estados Unidos Ahorita La gran cola de carros De carros Así que Ajá, a ese lado Es Nueva York Ya ven, allá hay gente No sé si notan Voy a hacer un zoom aquí Quiero ver si se ve Allá notan una cola de gente Miren En verdad Una cola de gente Con chaquetas azules Y esa gente va bajando Para el barco Que está allá Al final Entonces vaya A ese lado A aquel lado Esa catarata Le pertenece En los Estados Unidos Y esta de este lado Le pertenece A Canadá Así es que Vamos a caminar Todo esto allá Hasta el final Todo esto Entonces Allá hay otra atracción Donde la gente Va blindada Aquí hay bastantes Atracciones Porque como les digo Es una Parte turística Y especialmente Que ahora Es Bueno Es fin de semana largo Y está Pero Lleno 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 Y no está tan caliente Está soplando Una Una grisita Bien agradable Y entonces Bueno Todo esto Es una parte turística Como les digo Así es que Está bonito Como les digo Cinco años Que no hemos venido aquí Verdad Y aquí estamos Vamos Bueno, aquí me acerqué un poquito Aquí me acerqué un poquito para verlas un poquito más cerca Allá estaba parado un poquito más alto Pero aquí se pueden apreciar un poquito más cerca Allá se ve un poquito más la gente De aquel barco que ven allá Pues como les dije, allá en los Estados Unidos Y este lado, aquí la gente se está bajando De ese, este de Canadá Y un detalle curioso, como ven La gente de aquí va vestida de rojo Como Canadá, pues el color es rojo Y allá la gente va vestida de azul Pues los Estados Unidos Pero, sí, allá viene uno de los Estados Unidos Yo creo que tal vez más allá Se puede ver un arcoíris Cuando la, el, 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 el cernido de la agua Cuando está cayendo Allá atrás de estos árboles Se mira el pueblo canadiense Y ya vamos a ir allá Pero ahorita, pues, vamos a enfocar aquí En esta de los Estados Unidos Bueno, miren Ahorita hemos dejado las cataratas Verdad, y nos hemos venido a esta villa A caminar Aquí es bien bonito Por ejemplo, les voy a enseñar Para darle una idea de dónde estamos Pero a ver Allá están las cataratas Y miren, miren qué gentío Allá va la gente guindada Sentada Entonces, hay esta villa también Donde uno puede caminar Donde se puede sentar la gente A tener un picnic Verdad Y todo esto Ahí ven la gente sentada Bajo los árboles Teniendo un picnic Eh, en sí Eh, pues Podemos decir Miles de veces Qué bonita es esta parte Eh, porque sí En sí, no, no Verdad, sin duda Eh Es una parte aún familiar Eh, como ven allá Niños corriendo, jugando pelota Familias sentadas Comiendo Y es un Aquí Es grande Hay suficiente espacio Uno no se va a sentir atorado Que demasiada gente Bueno, tal vez allí, ¿verdad? Allí hay una cola Allí hay una cola Allá Pero es para subirse a los barcos Pero en sí No, uno no se siente atorado Este es bien abierto Eh Y así es que sí Pues Eh Si uno tiene oportunidad de venir aquí Pues, ¿por qué no? Bueno Bueno, aquí estamos Eh Ya un poquito más cerca De las Eh Cataratas Canadienses Eh Aquí Están La de la United Ahí está la de United Allá Estábamos Nosotros Hasta allá Atrás Por donde ven esta ¿Quieres ver? Ah Esta torre Por ahí estábamos Y ahora ya estamos Un poquito más cerca De las meras meras De las meras meras Allá ven Si notan Miren que cerca Eh Pasa el barco Se Nosotros estamos pensando Todavía Bueno, si yo me subo a eso ¿No? Sí 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 Eh La cosa es que Como ahorita está bien bonito el día Miren, está un poquito nublado Pero no está lloviendo Y como les Dije anteriormente Eh No está bien así Con un gran vapor De calor Entonces En estas atracciones De los barcos La subida Está allá atrás Miren Y creo que ya les enseñé Allá está Allá está Entonces La cosa es que Ahorita hay unas Colas bien largas Para subirse a estos barcos Bueno, en sí En general Para Para cualquiera De estas atracciones Eh Hay unas grandes colas Eh No sé Cuánto tiempo Se demora Uno Para Pues para subirse Allá abajo Está otra atracción Si ven Les voy a dar un zoom Aquí Eh Allí abajo Aquí se ve Allí Eh Donde la gente Puede Bajar Eh Y está cerca De las De las Cataratas De Canadá Verdad De aquellas Que están allá Eh Otra vez No sé Qué larga Esas colas O Cuánto se paga Cuánto cobran Porque En sí Aquí Prácticamente Si va a venir Uno Para todo Se paga Eh La comida El parqueo Ah Las atracciones Eh Así es que Ah Bueno En menos de ver No Ver la catarada Así Verdad De lejos Pero ya Bajar Allá Abajo A verlas De cerca Si se paga Allá Como ven También En las Americanas También allá Están aquellos Pasajes Donde la gente Baja Y las puede Ver de cerca Allá Pero bueno Vamos a seguir Caminando Hacia allá Vamos a llegar A donde Pues Prácticamente Al final Eh Y Pues Eh Ahí No encontramos Allá Bueno Aquí Hemos Agarrado Eh Que pienso Que en una Vista Bien Bien Perfecta Verdad Bueno No perfecta Pero buena Eh Exactamente Miren Las Niagra De así De frente Y Ahí Se puede Apreciar El barco Como Que Que cerca Llega Y Luego Da La Vuelta Pero Ahí Los Dejo Que Escuchen Eh El Gran Sonido Y El Gran Poder De Estas Cataratas T contas T T Y Y T T T T T no todavía nos falta un poquito para llegar ya casi llegamos al final allá y así es que cuando llegamos al final les voy a enseñar un poquito más y así es que vamos bueno aquí ya hemos llegado al final y como ven y no sé si me escuchan el gran poder aquí sí ya es el final y ya ¿Qué es eso? ¿No lo llevan ahí? ¿Es ahí nada de allá uno? ¿No? ¿Lo he visto aquí? Ya. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no... ay, no, no... si, la otra 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 otra. No, 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 no... en sí es increíble la cantidad de gente que hay aquí miren y va también hasta allá además la gente viene de todo el mundo para ver estas cataratas porque son maravillosas son bonitas son bonitas y y ¡Gracias!